Se enrean aún más los Panamericanos para Barranquilla. Paraguay oficializó su candidatura. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que el gobierno hará todo lo posible para que se mantenga a Barranquilla como sede del evento multideportivo. El Comité Olímpico de Paraguay hizo oficial su candidatura para organizar los Juegos Panamericanos del 2027, aunque la sede en un principio fue otorgada a Barranquilla. El incumplimiento en los pagos, pactos con Panam Sport, organizadores del evento, obligaron a rescindir de la elección de la capital del Atlántico y a abrir un nuevo proceso para conocer dónde se desarrollarán las justas, catalogadas como la segunda más importante para América, por detrás de los Juegos Olímpicos. La tierra guaraní sueña en grande. Con orgullo y entusiasmo se ha presentado la carta de intención para que Paraguay sea la ciudad candidata de los Juegos Panamericanos 2027. Unámonos en apoyo a esta emocionante candidatura y hagamos historia juntos", dice el posteo en X de la página del Comité Paraguayo. Días atrás, el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, expresó que hay un claro interés de su país por ser la sede de la edición 2027, destacando el soporte del presidente Santiago Peña y la infraestructura existente en Asunción, tras ser la sede de los Juegos Panamericanos del 2022. Nosotros hemos manifestado en reiteradas ocasiones que Paraguay está interesado en múltiples eventos deportivos. Nosotros hemos recibido la carta de la apertura de la candidatura, pero aún no hemos trazado nada. En la tarde me reuniré con el Comité Ejecutivo, sin embargo, es de público conocimiento nuestro interés. El Comité Olímpico Colombiano dice que hay manos negras detrás de la decisión, Paraguay, el país señalado. El retiro de la sede a Colombia se debe a la falta de pago de la primera cuota de 4 millones de dólares, aproximadamente 3,75 millones de euros, que debía efectuarse en junio de 2022, problema arrastrado desde la gestión del presidente Iván Duque. El presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Sonano, manifestó su descontento con la decisión y sugirió la asistencia de manos oscuras incluyendo en las acciones de Pan & Sport. Las esperanzas de que Barranquilla recupere la oportunidad de organizar los juegos parecen escasas. La ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, señaló que los atrasos de pagos provienen de la administración anterior y que incluso la ayuda solicitada al gobierno de Chile a través del presidente Gabriel Boric no muestra signos de revertir la situación. El ente organizador no ha mostrado interés en reconsiderar su decisión, a pesar de que desde el gobierno de Gustavo Petro se intentaba explicar y solventar los impedimentos presupuestales destacados por Solano. Ciro Solano lamentó que la organización internacional no valorara el carácter humanístico del evento sobre las consideraciones económicas, expresando que es muy triste que una organización que nace con principios humanísticos de valores solamente tenga en cuenta el tema económico. Además, indicó que la respuesta a las autoridades colombianas ante el incumplimiento de los términos fue rápida, pero insuficiente para Paran Sport.